Bueno Adriana, felicitación. Gracias. Hoy me parece que la es tú, has tenido toda la suerte. Sí, gracias a Dios. Han ganado las dos carreras. Gracias a Dios, sí. Bueno, Adriana, te vemos la alegría que tenés aquí en Silavada de Ica. Bueno, a mis hijos, a mi nietito y a mi marido. Bueno, y un saludo grande hacia donde vas. Ah, hacia el Pililo, a Alemania, papá. Toda la suerte, felicitaciones. Gracias, Adriana. Gracias.